MÚSICA Esta entrega de títulos es una fiesta, y es una fiesta por muchas razones. Primero porque en cada título de propiedad hay más que un pedazo de papel manchado con tinta. Es un instrumento público que te acredita a ti como titular de un pedacito del Perú, como dueño de un pedacito de cañete. Bien, eso es lo que COFOPRI hace. Les reconoce a ustedes el esfuerzo desarrollado, el tesón, la abnegación, el sacrificio que durante muchos años ustedes han tenido. Y hoy día les entregamos un título de propiedad debidamente registrado en registros públicos. Gobierno del Perú. El Perú primero. MÚSICA MÚSICA MÚSICA